Muy bienvenidos a este espacio donde tenemos la oportunidad de comentar asuntos de interés general. Y vaya que el asunto que hoy nos ocupa no solamente es de un interés general, es de un interés por motivos de salud, es de interés social y de una gran injusticia que se está cometiendo en contra del pueblo de Chihuahua. Administraciones van, administraciones vienen, fueron muchas del PRI, esta es la segunda del PAN en el gobierno del Estado y la situación sigue siendo la misma. La Junta Central de Agua y Saneamiento y la Disque Junta Municipal de Agua y Saneamiento han estado desde siempre en manos de gente incompetente, con sus excepciones, por supuesto, porque alguna vez hubo gente que tenía más capacidad para poder resolver uno de los problemas que más afectan a esta zona árida, árida como lo es Chihuahua. En un tiempo estuvo Francisco Barrio Terrazas al frente del gobierno del Estado. En ese tiempo tuvo directores de la Junta Central de Agua y Saneamiento con la misma posición con que han tenido los demás. han convertido uno de los asuntos que más aquejan a un pueblo, la extracción, distribución y cobro del agua potable, la han dejado en manos de políticos. Desgraciadamente, aún en los mismos tiempos de Barrio, porque con Pancho Barrio estuvo, ¿se acuerdan de aquel señor Flavio Acosta, Cano de los Ríos? Ahí del rumbo de Elicias y de Camargo. Era un político del Partido Acción Nacional. Como político no tenía nada que hacer en el manejo de la Junta de Agua. Pero, en fin, estuvo también, creo, el ingeniero Enríquez, en los tiempos de Pancho Barrio. En los tiempos de Baeza, de los dos Baezas, en los tiempos de licenciado Ornelas, y aún desde los tiempos de don Manuel Bernardo Aguirre, estuvieron figuras políticas al frente de una situación que debe de ser atendida por gentes con una capacidad técnica y con un conocimiento técnico. En el momento actual, da lástima ver cómo la Junta Central y la Junta Municipal de Agua y Cerramiento están en manos de gente, pueden ser muy buenos muebleros, pero son muy incompetentes en materia de la explotación y distribución del agua. Qué lástima que se paguen méritos en campaña y se premien militancias partidistas con algo que no debiera estar en manos de gente incompetente. Ahí se las dejo a la reflexión. Muy cierto lo que nos decía una persona hoy en la mañana. La Junta de Agua, la Junta Central y la Junta Municipal se han convertido en un botín político. Y desgraciadamente esto no puede seguir siendo tolerable cuando el pueblo se está muriendo de sed y cuando estamos pasando una circunstancia de gran dificultad porque los que están al frente de la Junta Central y Municipal de Agua repito, son muy buenos muebleros. Pase un buen día.